Me dicen que la Cámpora le adjudica a usted la idea de que si Moyano fuera preso, Cristina ganaría cómoda sin balotar. ¿Usted qué cree? No, yo creo que, más allá de que puede ser que a lo mejor sea responsable o inventivo de algunas frases, entonces, yo creo que esto es sentido común. ¿Por qué es sentido común? Porque yo creo que hoy Moyano, que es el gobierno, es el peor problema que hoy tiene la Presidenta. Y a partir de que transcurren las horas y los días, la Presidenta misma va haciéndole saber a la sociedad este problema. Y yo creo que este es el gran problema que tiene el gobierno hoy. Es Moyano, ¿por qué? Porque los intendentes no lo quieren, los gobernadores no lo quieren, el 80% del movimiento obrero tampoco está de acuerdo con él. Así que yo creo que tiene un arco opositor muy fuerte y si la Presidenta tiene algunas ganas, que yo no creo, pero si tiene algunas ganas de ser nuevamente postulada a la Presidencia, es una piedra muy pesada que tiene para poder sortear ella y que nada más ni nada menos que Moyano, ¿no? Que todos los días le causa algún dolor de cabeza. Yo siempre dije que creo que a Cristina la conozco muchísimo, fue par mía en el Senado, y si ella tiene algún odio y que reniega, no tengan duda que es de los sindicalistas. Por eso yo decía que cada vez que Cristina besaba a Moyano, y después, indudablemente, se lavaría con todos los instrumentos que haga que no afecte a lo mejor su piel, ¿no? Entonces, siguiendo con el planteo, si ella odia a Moyano, lo tiene que soportar porque finalmente Moyano tiene un poder sobre ella que tendría que ver a su juicio, entonces, con que fue partícipe de la corrupción. Bueno, este sería... Este es uno de los grandes temas. Este es uno, creo que es el principal. Moyano sabe mucho. Muchísimo sabe. Y porque han sido socios, han estado juntos. Así que por eso digo, el gran problema de hoy, que no es la economía y que a lo mejor no es la oposición, el gran problema que hoy tiene Cristina, se llama Moyano. Bueno, además lo ha dicho el propio hijo, ¿no? No era lo mismo con Néstor que hablar con Cristina, ¿no? ¿Y ahí qué tiene que ver? ¿Usted interpreta que esa es una cuestión de género masculino-femenino o que tiene que ver con que en el tema de negocios hay una diferencia entre Néstor y Cristina? No, yo creo que son dos cosas totalmente opuestas. A lo mejor alguien puede hablar de negocios con el varón, de varón a varón. Y es muy difícil hablar de negocios con una mujer. Es mucho más difícil. Además creo que he leído algunos artículos por ahí cuando hablan de que ella ha prohibido ya que vuelvan, que aparezcan las valijas, que aparezcan los bolsos. Entonces creo que indudablemente ella ha tomado distancia de algunas de las cosas que le era mucho más fácil al marido.